¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Eira, Escritores y Artistas Mundiales, con su sede en Dublín, Ciudad de la Literatura, declarada por la UNESCO. Y quien les habla, Adán Noemí Sagaglia, CEO de esta noble casa, está transmitiendo en este momento desde Irlanda para nuestro equipo, la mitad de nuestro equipo que se encuentra ya en la Expo Amsterdam and Netherlands, la Expo Amsterdam y Países Bajos, organizado por nuestra casa, Eira. Eira significa Escritores y Artistas Mundiales. Un beso grande también a la audiencia que están acompañándonos, así que este beso enorme para ustedes. ¿Dónde son? A ver. De México. ¡Viva México! Sí, ya sé que ustedes siempre me saludan con el ¡Viva México! Porque, bueno, están en la época de la independencia, claro. Es una fiesta patria, están de festejo. Es considerable, así que, bueno, ¡Viva México! Muy bien. ¿De dónde vas? ¿De Argentina? Muy bien. ¿De Chile? Muy bien. ¿De Venezuela? Ah, muy bien. ¿De Venezuela? Porque en la entrada anterior no había nadie de Venezuela. Así que, bueno, bienvenidas también. ¿De Irlanda? Muy bien. ¿De Amsterdam? Muy bien. ¿De Brasil? ¡Ah, pero qué bien! Un beso enorme para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día especial, donde vamos a presentar un nuevo libro. Este libro se llama Ataracia. Y aquí tenemos en el estudio a su autor. Díjenme primero contarles un poquito sobre Guillermo Gonzaga de Jesús. Él es docente. ¡Feliz día! Dice la audiencia. Muy bien, claro. Porque en Argentina, el 11 de septiembre fue el Día del Maestro. Y el 17, hace apenas unos días, el Día del Profesor. Bueno, le vamos a transmitir entonces, Virginia, tus saludos también. Muy bien. Guillermo Gonzaga de Jesús, como les decía recién, es docente, escritor y editor del proyecto editorial Tastolidad. Ciudad de México, México, estudió letras hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene publicados los libros, poemas escritos con la lengua, palabra rota, poetílica, claudicare y ataraxia. Ha sido publicado en diversas antologías, revistas impresas y también digitales, nacionales e internacionales. También tiene varios reconocimientos literarios, porque fue finalista en el sexto torneo de historias mínimas, premio José Mayoral. Además, Endora Ediciones y Diógenes Internacional, en junio del 2024. Tercer lugar del Premio Nacional de Poesía, José Emilio Pacheco, otorgado por la Universidad Veracruzana, en abril de 2024. Obtuvo segunda mención honorífica en el séptimo Premio Literario Internacional, Letras de Iberoamérica, en agosto de 2023. Prece a Bugambilia de Oro, en el segundo Festival Literario de Primavera, marzo de 2023. Prece a la Excelencia Literaria, en el tercer encuentro de escritores y poetas, Cadereyta, Nuevo León, mayo de 2023. Tercer lugar del Premio Nacional de Poesía, Nezahualco, yo te puedo preguntar si lo dije bien, sí. Real Academia Internacional de Arte y Literatura. Ahí la audiencia me está diciendo que estaba bien, sí, estaba bien, sí. Sí, correcto. Muy bien, correcto, me dicen en la audiencia. Tercer lugar en la categoría de Poesía, en el quinto coloquio Literatura Musical y Música Literaria. Universidad Autónoma del Estado de México, abril de 2015. Ha estado en muchísimos encuentros literarios. Por ejemplo, en la quinceava Feria Iberoamericana del Libro de Orizaba, 2024. En el tercer encuentro internacional de poesía en Xochimilco, 2023. El cuarto Festival Internacional de Poesía y Declamación, Guarichaca, Perú, 2023. Primer Feria Virtual del Libro de Australia, 2023. Primer Concurso Literario Internacional, Orestes Pérez. Feria Internacional del Libro de Guadalajara, primera Feria Virtual del Libro de Francia. Quinto Festival Internacional de Poesía, Xochimilco. Primer Internacional de Poesía en Línea, 2020. Y el doceavo, Encuentro Nacional de Poesía, Max Rojas. Festival Internacional de Poesía, México, Toluca, Ixtapán de la Sal. Nebularra, lectura, homenaje a Gabriela Mistral, por supuesto. Recolecta Santiago de Chile, 2018. Décimo Festival Internacional de Poesía, Palabra en el Mundo. Ecatepec, Estado de México, 2017. Recital Internacional, Chilango, Andaluz, invierno 2017. Festival Apero Tandem, Alianza Francesa de México. Y también la décimoquinta Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Y hoy está aquí con nosotros Guillermo González Jesús, presentando su libro. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Ada. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me siento muy contento. Y también agradecer a toda la audiencia que está formando parte de este evento. Es muy importante para todos nosotros. Gracias también a tu equipo, que sin ellos tampoco sería posible todo este festival. Están saludando con corazón, eso. Viste, enseguida ponen los corazoncitos para que sepan que están así y que están mandando también. Muchas cariños. Muy bien, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes y también por el espacio que nos están ofreciendo. Sí, mi nombre es Guillermo Gonzaga y voy a presentar mi libro que se llama Ataraxia. Es un poemario. ¿Quién revisó la portada? En este caso, bueno, también estudié un poco de informática. Entonces lo realicé con las inteligencias artificiales. Precioso. Y viene ilustrado. También con otras imágenes, también con la misma temática. Precioso, muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Sí, con la ayuda de la computadora fue que se ilustró el libro. Muy bien, muy bien. Y en este poemario, primero de todo el nombre. La verdad que cuando lo sugeriste de presentarlo en esta expo internacional, me encantó el nombre porque Ataraxia es una calma relativa, pero aparte de ser una calma muy profunda, es muy poético. Es un vocablo muy poético. ¿Cómo fue que elegiste este nombre que ya los griegos utilizaban? ¿No es cierto? Que ya Epicuro solía utilizar también en sus escritos. Conténos un poquito. El título surgió después de haber escuchado una canción allá por el año 2011. En este caso, los autores fue un español que se hace llamar Nach. Es un rapero y el otro personaje, bueno, es una colaboración con Ismael Serrano. Entonces, tiene un toque muy poético también la canción. Y la canción se hace llamar Ellas. Y incluso en el coro, bueno, es parte del epígrafe que viene aquí incluido. Que es lo que nos mencionan en la canción. Ellos utilizaron la prosopopeya para hablar de las emociones y de los sentimientos. Por ejemplo, nos habla de la alegría, la tristeza, la melancolía. Como si fuera una mujer. Entonces, a partir de ahí fue que me surgió la idea. Incluso, como te mencionaba, el epígrafe del libro viene un fragmento del coro de la canción. Te voy a invitar a leerlo, entonces, para darlo a conocer a la audiencia. Que si no conocen la canción, la pueden googlear también. Así que te voy a invitar a leer el epígrafe. ¿Puede ser? Correcto, sí. El epígrafe dice así. Ellas dejaron su huella en mí. El amor y el abandono. Sensaciones que viví. Despertando a cien cantos. Abriendo pasiones y heridas. Ellas, amantes de un instante o de una vida. Ellas, estrellas y espinas. Bellas damas que te aman o te asesinan. Las encontré en las esquinas. Brillaban como diamantes. Ellas, amantes de una vida o de un instante. Muy bien. Y ahí vamos a encontrar en el libro poemas donde se muestre esta calma estoica. Después de haber, quizás, de haber pasado por alguna circunstancia, algún desamor, quizás. ¿Nos vamos a encontrar este tipo de poesías en Ataraxia? Sí, efectivamente, como lo comentas. También lo que trabajé aquí fue el arquetipo de la mujer. Efectivamente, para hablar de, para tomarlo como idea, para generar que fuera un poema sobre la ciudad, sobre la tristeza, la locura, la melancolía, la poesía. Y también, tomando esta idea como si fueran mujeres, el arquetipo de la mujer. Claro. Además, todos son sustantivos femeninos. La tristeza, nombraste la melancolía. Claro, todas están personificadas como si fueran mujeres. Todas personificadas. Muy bien. Es correcto. Vamos, entonces, a mostrarle un poquito a la audiencia, a través de un poema, esa personificación. Ok, muy bien. El primer poema, con el que abre el libro, se llama Apología Poética. Ah, muy bien. Dice así. Tu sonrisa es un manantial de dulzura para aclamar mi ansiedad. De tu piel emana la ternura para mitigar esta fiebre. Amargas son las lunas que me visitan cuando tú no estás a mi lado. El canto de las aves se vuelve un triste eco. La noche motorga su cariño de mármol, cradero de alfileres para delinear mis heridas. Sin ti, las espinas del reloj se endurecen. Fruto envejecido que carcome mis sueños. Ante tu presencia, el infinito se puede encerrar en un verso. Tibio consuelo como lluvia que descansa desnudo en mis dedos. En mi pecho, guardo constelaciones de sentimientos que han buscado la guía de tus ojos. Mi pluma es un refugio de ilusiones líquidas. Ellas me ofrecen la caricia de Puser. Efigia temporal tatuada en el eco. Cada poema que deletreo es un reflejo que se hunde en el silencio de cada hoja virgen. Eres y siempre serás mi salvación. Poesía. ¡Ay, precioso! ¡Claro! Porque la apología, contémosle un poquito a la audiencia, es una alabanza. Una defensa también. Puede ser tomada con las dos acepciones. Y acá vemos que es una alabanza. La poesía. Es correcto. Es una alabanza de poesía. Muy, muy bonito. Vamos a otro poema. Hemos comenzado, la verdad, vecísimamente hablando de poesía con este hermoso poema. El primer poema. El siguiente se llama Apología terrenal. Apología, perdón, perdí el nombre. Apología terrenal. Ah, terrenal. Está dedicado a la madre tierra. Muy bien. Mariposa de sal. Siempre has curado tus propias heridas. Tu aleteo en espiral pareciera fuego en busca de alimento. Recoges el polen de nuestros ojos a cambio de cicatrices. Tu imagen es la cicuda que bebemos como cristales que arañan la voz. Deletrear tu imagen con un simple poema que se crispa es como construir relámpagos con escasos reflejos de luna. Tus caricias trepan por nuestra humanidad. Se arremolinen para despojarnos de una infancia endurecida. Por nuestra propia mano, edipos incivilizados, a la orilla de la noche, la razón aún no madura en nuestras filosofías. Solo cantamos el caos como la navaja que con dulzura penetra la carne. Tus ojos son dos orquídeas que cristalizan gritos. Se clavan en cada uno de los sueños del homo sapiens. Tus brazos, de azucena, se volvieron de mantis para abrigar el dolor del mundo. Nunca comprendimos tu lenguaje y de tu silencio nacieron tormentas líquidas, alboroto de fuego y nieve, migas indescifradas por nuestro idioma. Hemos levantado funerales de soles a tu mausoleo. Nuestra voz llamarada de ecos, cadena al nombrarte. A través del tiempo llevas diversos nombres acumulados. Pachamama, Agaya, Parvati, arquetipo de diosa madre, herida por tus propios hijos. Has preñado de ternura con sílabas verticales tendidas a los pies del hombre. La danza de la muerte blanquecina borda un oleaje desértico en mis ojos. Ella codice el color de mis huesos. Ella ya no quiere al niño pisoteado por el tiempo. Solo desea jardines invernales. Se alimenta de mis memorias desterradas. Refugio para las moscas que acaricen mi pensamiento. ¿Considerás entonces, como dice tu poema, que la tierra muchas veces se encrispa, como dice tu poema? Porque, claro, el ser humano la daña tanto que de alguna manera se tiene que encrispar, pobre tierra, ¿no es cierto? ¿Considerás que esto está ocurriendo actualmente? ¿Se encrispa la tierra? ¿De alguna manera? Claro que sí. Sí, si lo vemos de forma metapórica, claro que sí. Desafortunadamente, bueno, el ser humano ha creado, por un lado, tanto cosas positivas, pero por otro lado también bastante negativas. No solamente para la humanidad, sino también para el resto de individuos, sea la flora, la fauna, etc. Y desafortunadamente, si no tomamos conciencia, creo que seguiremos por el mismo camino. Hay que tomar conciencia, es cierto. Y ahí en el poema mencionaste a Edipo también, hijo y esposo de Yocasta. Y está muy bien nombrado, porque realmente, de alguna manera, el hombre en general, ¿no? Hombre y mujeres, de la naturaleza, en la naturaleza, es una clase de Edipo también. Tiene buenos sentimientos el hombre, pero a la vez daña a la naturaleza sin querer, quizás. Sí, sí, claro, sin duda. Nos enamoramos también, bueno, si lo vemos desde el punto de vista psicológico, sí. Nos enamoramos tal vez de esta imagen que tenemos como madre, madre tierra. Y no solamente nosotros, sino a través de todas las civilizaciones. Por eso también utilicé el arquetipo de la mujer, porque a través de todos los años que han transcurrido, desde que aparece el ser humano, en muchísimas civilizaciones, por eso le llaman madre tierra, porque nos proveía de todo lo que necesitábamos para poder sobrevivir, efectivamente. Daba vida también, bueno, sigue dando también vida. Sigue dando, claro. Sí, es parte de lo que menciono en el poema. Y nos alimenta, porque, claro, de allí viene el nombre madre, ¿no? Porque nos alimenta, nos da los frutos, en la tierra podemos cultivar alimentos. La verdad que es la razón de que muchas personas, desde la antigüedad, se la llame madre hasta el día de hoy, que se la llame madre tierra. Muy bien, vamos al siguiente poema. Ok, el siguiente poema se llama Rutina. Hemos sido crucificados en la rutina. Toleramos el movimiento brusco del grasnido del reloj. El sueño nos sirve como señuelo de un mosaico de realidades pintadas al costado de la noche. Entre días simétricos a la histeria, la poesía sirve para fecundar el tiempo, porque el eco de su nacimiento eclosiona en medio de caos y estrés. Hace tiempo buscamos refugio en la castidad de la noche, donde liturgia de quimeras se adentraron en los resquicios de un poema nunca escrito. Pero solo encontramos el lado oscuro de la luna. En él germinan larvas que se alimentan del día de ayer, porque sus bocas siguen domesticando el mañana. Pero la ciudad también envejece, como los pétalos hechos metástasis para asfixiar el ocaso. La ciudad algún día también renunciará a su propio reflejo encordocado. Maraña de raíces y partituras gamebundas cauterizan su propia cicatriz. Pero ella misma no logra descifrar sus dolores. Su cuerpo de metal y concreto se oxida, como el germen de sombras prolongadas hasta el silencio. Huérfana de hijos, se tiñe de llanto para fortalecer ausencias. Esta ciudad aún sigue hambrienta por la carne del hombre, donde la existencia se vuelve intangible. Ciudad polifémica, cegada por la mano del homo. Algún día también deberá sepultar tu infancia en las esquinas del tiempo. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien logrado. La rutina. Y en este poema hablabas que no solamente el hombre envejece, sino que la ciudad también envejece a través de sus edificios, a través de las personas que lo ocupan. Pero hay una parte que me llamó la atención donde dice ciudad hambrienta de hombres. La ciudad para existir necesita al hombre. ¿Y el hombre necesita la ciudad para vivir? Sí, es correcto. El hombre, bueno, y además también hablo de la rutina. Aquí cuando mencionó esta parte sobre que la ciudad está hambrienta de la carne del hombre, lo mencionó como si estuviéramos envueltos en esta rutina, que desafortunadamente en ocasiones sí nos absorbe, y que no debería ser como lo más adecuado. Pero tratamos también, por otro lado, tal vez con el arte y otras cuestiones, salir de esa rutina, romperla. Entonces, por eso también menciono que efectivamente esta ciudad necesita de nosotros, pero también por otro lado nosotros vamos deteriorando, y el tiempo finalmente es quien acaba con todos nosotros. Claro. Sin embargo, yo alcanzo a ver una luz de esperanza donde dice la poesía fecunda al tiempo, si mal no recuerdo. Sí, es correcto. Claro, es como una manera de vencer al tiempo, seguir viviendo a través de la poesía, la poesía fecunda al tiempo. Me encantó, realmente me gustó muchísimo. Y luego hay una parte donde dice la castidad de la noche. ¿Escribís, te inspirás, de día o de noche? Hubo una época donde frecuentemente me escribía de noche. De día tenía que realizar mis actividades que comúnmente realizo, y ya en la noche es cuando encontraba un espacio de mayor tranquilidad, donde ya podía dedicarme a escribir. Y sí, durante muchos años escribía durante la noche. Ahora actualmente, bueno, ya puedo, o trato, mejor dicho, de escribir ya en cualquier momento del día. Podemos encontrar algún detonante que sea el germen para generar un poema. O puede quedarse como un boceto. Exacto, es correcto. Bueno, un disparador. Muy bien. ¿Y hay ciudades huérfanas hoy en día? Muy buena pregunta. Tu poema dice huérfana, huérfana de hijos. Y por alguna razón se me presentaron estas ciudades que todavía están en guerra, que están vacías, que están como huérfanas. ¿Hay este tipo de pueblos en México que están huérfanos de seres humanos? ¿Hay pueblos fantasmas en México? Pregunta de la audiencia. Existen algunos estados de la república donde desafortunadamente sí hay bastante violencia. Y pues es un problema social. Incluso, bueno, uno de los problemas a nivel nacional que le atañe a México es parte de lo que se denomina feminicidio. Y no solamente en un estado de la república. Así son en varios estados. Entonces, creo que haciendo analogía con lo que comentas de ciudades huérfanas, tal vez sí, posiblemente nos hemos deshumanizado en ese contexto. Porque a pesar de que sean, o a nivel nacional se llevan muchas campañas para hacer conciencia entre la población, se han trabajado bastante, creo que hay que ir un poco más al fondo, más a la raíz, para tratar de, tanto este problema como otros, de que vayan disminuyendo, si no es que se puede erradicar en su totalidad por el momento. Claro, así que entonces sí, estaremos descifrando un poco sus dolores. ¿Estarás descifrando estos dolores de los que estamos hablando en tu poesía? Porque hay una parte donde, en tu poema, si mal no recuerdo, decía descifrando tus dolores. Me encantó. Sí, efectivamente, sí menciono esta parte. Y, bueno, en mi caso, ¿por qué menciono ese texto? Porque va de la mano con lo que mencionaste de la poesía. Que, al menos en mi caso, sí sale como fundamental, es parte vital de mi día con día. Entonces, creo que me sirve como una especie como de esperanza, de, tal vez, llegar a, con las palabras, darle voz a ciertos problemas, tal vez de poder llegar a más gente, porque muchas veces lo desconocemos, incluso ni siquiera somos, no estamos enterados de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Claro. Pero sí, la poesía es sumamente importante, en muchos contextos. Bien, hermoso. Vamos a un poema más. Sí, tenemos tiempo de un poema más. ¿Qué está pidiendo? Queremos un poema, dice la audiencia. Sí, claro que sí. Sí. Voy a leer. El siguiente poema se llama Locura. Muy bien. Ante esta infancia ranza de cariño, un aleteo salvaje prevalece. Estos versos insaciables endulzaron sus besos amargos en extinción. Ante ella, solo somos una metáfora de nuestra propia existencia. Danza individualista de multitudes en futuro propio. Conservo mis aullidos afónicos convertidos en arritmias de mi reflejo. La locura, la acera ideas, cuerdas que me atan a la vida. Estos huesos de cera, cada vez más cerca de su epitáfio, entablan conversación con los gusanos. Encerrado entre pensamientos pesados como la libertad, el cuerpo graba en su presente lunas aletargadas que se alargan desde estas pestañas hasta la raíz del mar. Entre ella y mis ojeras, azora la columna vertebral del desvelo. Pintan con sus garras escarcha de muecas geométricas. Océano de aterciopelado silencio anide bajo la sombra de un poema. Cuando ella vuelve, la tarde siempre invierno dignos de tatuarse en el corazón de una estrella. Morimos paralelamente cuando acumulamos una sonrisa en la nada o al arrancarle con miradas nuevas nubes infantiles a la lluvia. Vivimos solo cuando ya no estamos aquí. Es ahí donde el cadáver se amontona sobre la memoria y destellos de un yo se alinean en dirección a la voz cobijada de llanto. Bajo su falda de rosales, sus espinas decoraron mi paladar. Alquimia de jade, quimera de dudas, metáfora salada de ríos encendidos, caja de pandora con aroma pecado. Mis manos, llenas de ceniza del incendio de anoche, se colorean de reboles. Muy bien. Muy bien. Me encanta todo lo que es la intersexualidad que trabajás muy bien en los poemas, porque en la anterior vimos también cómo hacías referencia a seres mitológicos o de la mitología griega. Y en este caso estás hablando también de la caja de Pandora. Cuando comenzaste a escribir, ¿fue para ti abrir una caja de Pandora? Muy buena pregunta. Cuando comencé a escribir hace, bueno, algunos años, lo hice, bueno, gracias a un profesor chileno. Yo estaba estudiando una ingeniería, pero en una clase de literatura, un profesor chileno nos exhortaba a escribir. y entonces de ahí surgió mi idea para seguir trabajando. Me sentía muy de gusto, me sentía pleno en ese contexto. Y comencé a escribir pequeños cuentos, posteriormente empecé a empapar más de poesía, entonces creo que fue el medio donde me sentí cavar. Entonces, al principio comencé a escribir y escribía, me la pasaba bastantes horas al día escribiendo y sobre todo, aunque yo todavía, bueno, no tenía tal vez todos los elementos que se necesitan o desconocía mucho de la poesía, pero lo hacía como por una necesidad, una necesidad de expresión. Entonces, así fueron mis inicios. Posteriormente, bueno, ya comencé a meterme un poco más a fondo en este mundo de las letras, pero sí, creo que ha sido una especie como de esperanza de salvación para mí en muchísimos contextos. Entonces, sí, es sumamente importante dentro de mi vida. Sí, se nota. Sí, se nota. Además, se nota bastante comodidad en la pluma, en el uso de las palabras, las referencias que utilizas, la intersexualidad, las metáforas, son muy buenas metáforas, metáforas profundas, y es muy lindo, la verdad. En mi caso, a mí me gusta muchísimo, yo soy escritora también, escritora profesional, soy poeta, artista plástica, y me encanta, me encanta cuando encuentro de alguna manera el cómo descifrar dentro de una poesía la persona que está del otro lado. Yo soy crítica literaria y me encanta poder conocerte a través de tus escritos, porque le contamos a la gente que nosotros no nos conocíamos, porque la gente me está preguntando, la gente me está preguntando, pero, ¿cómo sabías lo de Pandora? ¿Cómo? ¿Pero cómo lo conocías anterior? No, no nos conocíamos, es la primera vez que nos estamos encontrando, y, bueno, y por muchas muchas presentaciones más, por supuesto, y es muy lindo conocerte a través de tus letras. Y hay una parte donde, cuando hablas de la locura, hablas de una infancia rancia de cariño, fue así la infancia donde te hubiera gustado poder que exteriorizaran más el cariño contigo, porque yo recuerdo, en mi época no se usaba exteriorizar el cariño, ¿y a ti te pasó lo mismo? ¿Faltaba esa exteriorización del cariño? Creo que, como te lo mencionas en cada texto que las personas, los escritores, compartimos con la gente, sea un cuento, teatro, novela, en serio, efectivamente mostramos tal vez un poco de nuestra personalidad y indudablemente la realidad que influye en nuestros textos, nuestro entorno. Pero esto que comentas, creo que, bueno, efectivamente, tal vez en mi contexto, sí, creo que faltó un poco tal vez, pero... Sí, porque yo a mi mamá siempre le digo, yo a mi mamá siempre le digo, como dice la canción, hay que abrazarse más, ¿viste? Yo a mi mamá le digo, hay que besarse más, como dice la canción, porque en la época de ella el abrazo no era tanto, además yo soy siempre de andar a los besos, y mi mamá, ay no, 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 y no estábamos en pandemia, en esta época no existía la pandemia todavía. Bueno, sí, creo que, sí, también por la época, tal vez en la que me tocó también vivir, creo que estas cuestiones como de afecto, sí se daban claro, las teníamos, pero no eran como, tal vez como una prioridad, no eran, ¿cómo decirlo? Sí, no, no era como muy frecuente, así es, pero como por más que ha ido pasando el tiempo, efectivamente creo que ya se ha dado como más esta libertad para efectivamente expresar nuestras emociones, por ejemplo, una anécdota, recuerdo efectivamente cuando comenzaba a escribir, cuando me encontraba en la ingeniería, incluso algunos compañeros o profesores me veían así medio extraño porque me veían escribiendo poesía, entonces me decían que eso era para chicas, se traían las cuestiones, que no es, que no es, la poesía es para todos, es para los niños, claro, sí, sin duda, pero bueno, lo que quiero llegar es que efectivamente creo que muchas veces hacemos este tipo de comentarios porque desconocemos el contexto y sí, es por eso, pero bueno, me siento sumamente afortunado de estar en el mundo. Yo creo que has encontrado tu yo interior y lo estás exteriorizando en la poesía, además has encontrado tu talento, yo siempre digo que todas las personas venimos con un talento y tarde o temprano lo tenemos que descubrir y es nuestro deber seguir cultivando ese talento, yo creo que lo has descubierto no hace mucho, recientemente y que te sentís muy cómodo y además sentís la pasión que sentimos nosotros por la poesía, por las letras, por las ganas de expresarte en el papel y entiendo que tus compañeros te hayan dicho ¡Ay no! ¿Pero cómo vas a escribir? Porque la arquitectura, claro, es más matemática, pero estás haciendo, claro, estás haciendo trabajar la otra parte de tu cerebro y no mucha gente lo hace porque no mucha gente utiliza las dos partes del cerebro, la matemática y la que está conectada con las lenguas. No es que todo el mundo pueda conectarse, es profesor de matemática y le gusta escribir poesía, es raro, y lo mismo pasa con la arquitectura. Si bien yo tengo compañeros que son poetas y son arquitectos, pero también me han contado que les pasaba lo mismo, lo miraban raro, como diciendo vos tenés que estar acá sacando cuenta, ¿qué estás haciendo con la lapicera? ¡Ay! 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 ¿Te pasa, Guillermo, que has hecho catarsis? También como hacemos todos, ¿no? En las hojas, en la computadora, ¿has hecho catarsis? Por ahí estás muy enojado, bueno, voy a escribir. Sí, creo que también me ha servido efectivamente para para lo que mencionas una especie de catarsis. Sigo escribiendo todavía en la hoja de papel, pero también por otro lado en la computadora, en el celular. Comúnmente trato de escribirlo lo más que puedo, sino que se creen las ideas borradores, pero sí considero que me ha servido tal vez en ciertos momentos para tal vez desahogarme, sacar esas emociones y sentimientos que en ese momento tal vez estén. Y ahí se quedan, los dejo durante un tiempo y posiblemente no, posiblemente me sirvan de una forma posterior para tomarla como idea para un poema. Y por otro lado creo que también eso que mencionas es importante porque creo que nos permite visualizarnos a nosotros tal vez en aquel momento nuestra manera de pensar o sentir que teníamos en ese momento cuando escribimos ese texto. Nos sirve como introspección tal vez. Gracias. Muy bien, muy bien. Y ¿cómo nació estas ganas de ayudar a otros a que puedan publicar sus libros? Porque tú tienes una editorial y nosotros sabemos también que apoyas a los escritores que los ayudas a que puedan editar en pequeñas cantidades de libros. ¿Cómo nació este proyecto, estas ganas en ti de decir bueno, yo quiero publicar pero también quiero ayudar a otros? Ok, bueno, esta idea surgió en colectivo cuando era estudiante y con otros compañeros y realmente nos dimos cuenta también que bueno, publicar o que nos publiquen no era, bueno, en aquel momento no era tan sencillo para nosotros. Habían que todo día segurando nuestros textos, efectivamente. Entonces, pues tenía que pasar por un proceso de selección y nos dimos cuenta que en ocasiones no era tan sencillo y de ahí surgió la idea de, primero, por la necesidad de una autopublicación. Posteriormente, nos empezamos a meter más en la cuestión de diseño editorial, empezamos a empapar más de este medio y de ahí surgió la idea de trabajar con los libros, pero el libro objeto y a partir de ahí, bueno, darle también espacio y voz a otras personas que deseen o sean interesadas en publicar, pues de esta manera fue cuando surgió esta idea. Y apareció entonces Editorial Tinta Sólida. Muy bien. Sólida, sí. Guisermo, ellos te pueden encontrar en las redes sociales, pueden escribirte a Facebook para adquirir tu libro y también para pedir, para poder editar contigo, dice la agencia. Sí, sí, efectivamente está el espacio, en este caso sería por las redes sociales de Facebook, en el personal que se llama, bueno, es Guillermo Gonzaga y en el otro del proyecto que se llama Editorial Tinta Sólida, sí, pueden escribirme sugerencias, saludos, estamos abiertos a todo tipo de comentarios. Y por supuesto pueden dejar un mensajito en la castilla de comentarios cuando finalice el video si quieren comunicarse contigo también pueden dejarte un mensajito en la castillita de comentarios. La verdad, Guillermo, un placer, encantados nosotros de conocerte y bueno, por supuesto le decimos a la audiencia también muchísimas gracias y ya para allá en los albores del cierre te vamos a pedir si puedes dejarle algún mensajito a los escritores que por ahí no se animan a publicar ¿qué les dirías? Sí, bueno, para concluir quiero decirles de nueva cuenta gracias a toda la audiencia que nos está siguiendo gracias a ti por el espacio por el apoyo y a todo el equipo que también ha sido parte de todas estas presentaciones que les podría decir que sigan escribiendo que no lo dejen y también si les apasiona adelante lo hagan y por otro lado creo que bueno, voy a comentar en algún momento leí un pequeño fragmento de un texto no recuerdo el autor en este momento pero nos mencionaba les recomiendo tres cosas para poder ser escritores de la primera y se lean la segunda sigan leyendo y la tercera nunca dejen de leer entonces me encantó y sí, solo eso que sigan escribiendo y confíen en sí mismos muy bien y así así podrán encontrar su sueño realizar su sueño como lo has hecho tú a través de tus libros así que bueno realmente muy 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 lindo un placer tenerte con todos nosotros te mandamos un beso enorme felicitaciones por la teracia y a la derecha les decimos porque dentro de un ratito volvemos con muchas más presentaciones de libros y ahora el taller pero ¿por dónde? por casa de Elsan escritores y artistas mundiales un beso grande muchas gracias nos vemos adiós hasta luego